Señor alcalde, amigo Pedro, señora secretaria, concejala de Cultura, concejales de la Corporación, autoridades, familia y amigos de Pedro. Como veis, estamos desbordados y el primero yo, porque cuando María José me propuso que hiciera el daudatio del acto de entrega de la acreditación como hijo adoptivo de la ciudad a Pedro Marcos, no me podía negar, pero la verdad es que es un paquete importante. Además, como habéis visto, el expediente está muy bien instruido, completo, revisa y repasa, gracias a la ayuda de Nacho, el archivero, pero también del equipo, la comisión que ha instruido el expediente, repasa todos y cada uno de los detalles del tema de la beca, cómo se hace, cómo no se hace, las aportaciones de Pedro en todos los aspectos. Con lo cual, ¿qué es lo que tengo que decir yo? Bastante complicado. De hecho, llevo muchos días dándole a la cabeza y no encontrando un hilo argumental que me permita medianamente expresar algo coherente en este aforo, que además abruma por la cantidad de gente asistente. Pero de todas las maneras, pues eso, anoche, a última hora, ya no era anoche, ya era hoy, cogí el móvil y puse unas ideas. Digo, esto es lo que no quiero dejar de decir. No sé lo que quiero decir, pero lo que no quiero dejar de decir, sí. Y lo primero, decir que, bueno, hijo adoptivo, quiere decir dos cosas. Una, que documenta una realidad que ya existía. Pedro es de Requena prácticamente desde que nació. Él se siente requenense, vive de requenense y lo único que conseguimos con este acto es darle la acreditación documental de que es hijo de nuestra ciudad. Pero al mismo tiempo, como hijo adoptivo también, es una mención especial a sus valores y a sus aportaciones. Es un reconocimiento como un hijo especial de nuestra ciudad. Pero eso ya lo sabía Pedro, que aporta cosas, que siempre propone, que siempre está inquieto, que siempre viene animando a hacer nuevos proyectos. Y Pedro y yo comenzamos a conocernos desde hace muchísimos años, porque Pedro inicialmente era cliente de los servicios de cultura. Viene al teatro, viene a las exposiciones, viene a la música, viene a los conciertos, viene a la danza. Él es un cliente de los de siempre, de esos de que sabes qué es lo que le ha gustado y lo que no ha gustado, porque como viene siempre ya lo tienes totalmente planteado. Y hemos compartido muchas cosas. Hemos ido a Valencia, a la ópera, a exposiciones, hemos ido, por supuesto, a todas las actividades de aquí y llevamos estos 26 años de beca juntos. Llevamos 26 años llevando de la mano, porque a los directores del departamento de dibujo, como Antonio, gracias por venir, Antonio, los quemamos, van caducando, los concejales también, incluso los alcaldes. Pero Pedro sigue ahí y yo detrás. Siempre estábamos ahí los dos con esto de empujar la idea de la beca. Bueno, Pepe Sienza también ha estado desde el principio y todavía continúa. Y Pedro es un personaje singular. Todo nos parece normalito, pero yo supongo que muchos de vosotros no sabéis que es escultor, que esculpe en piedra, que le gusta eso de coger el cincel y la maza y sacar imágenes de ese pedazo tan duro como puede ser una piedra. O cosas más singulares todavía. Por ejemplo, que aquí en España tenemos 150 formas de pedir un café. Pero Pedro lo pide de una manera muy especial. Yo no sé si sabéis lo que es un recolado. Pues además no pide recolado, pide carajillo recolado. Es decir que un recolado es el café que resulta de hacerse con el pozo de un anterior café. Es una cosa muy clara. En cualquier caso, por cierto, singularidades de Pedro Marco. Pero de todas maneras lo que yo quería resaltar aquí son sus grandes valores como persona. Es una persona que lleva impresa la palabra solidaridad en la sangre. El aportar a los demás, el darse a los demás, es el fin de su vida. Por eso no entendió el restaurar la casa de la villa más que para compartirla, para compartirla con sus becarios, que además son amigos enseñables, que hace hijos de él. Y cada uno de esos 26 becarios que han pasado, más de 26 becarios, lo recuerdan siempre con cariño. Sino que además su casa la presta a quien se la pida. Ha venido, por ejemplo, Joan Gil con su pareja Conchita, muchas veces comisario de exposiciones, y que él le presta la casa. Y muchísimos más ejemplos de ese altruismo, de ese darse a los demás, por algo que él dice habitualmente, por amor al prójimo, por sentir amor a los demás. Hay otro detalle que muchos tampoco conoceréis. Se ha nombrado de pasada en el currículum su colaboración con el asilo. Su colaboración más entrañable con el asilo es el ir un día a la semana a sacar a esos ancianos que no pueden salir porque no tienen a nadie que los acompañe, a dar una pequeña vuelta al sol aquí a la glorieta, mantener una conversación y devolverlo hasta la semana siguiente, a atender con cariño y con amor a esas personas que están en el peor escalón de su vida y de su situación. Estoy viendo a Amparo y Lanzo y me acuerdo de que la furgoneta de Pedro realmente es una ambulancia mecanizada. Se dedica a aterradar a Antonio desde UTIERA al hospital con todos sus tratamientos. Ahora Amparo, que está impedida con su pie, también hace uso de esa ambulancia de Pedro. Y Pedro es de las personas de esas que siempre le puedes pedir un favor. Sabes que si tú le pides un favor nunca te va a fallar. Siempre se va a volcar y se va a desvivir en complacer tus necesidades. Como decía, es una persona altruista, desprendido y sobre todo muy modesto. Muchas veces esa modestia le lleva a temer el poder ofender y siempre echa un paso atrás. Siempre intenta dejar de molestar, dejar de hacer las cosas por no molestar. Siempre por modestia. Ya he comentado lo de la casa de la villa, lo suyo es compartirla. Pedro no necesitaba casa. Pedro se compra una casa del patrimonio de todos para invertir su tiempo, su dedicación, su saber y su dinero en conservar algo que es de todos. Porque, como sabéis, la villa es patrimonio de todos los requerenses, declarado conjunto histórico-artístico, y entre todos tenemos la obligación y el derecho de disfrutarla y de conservarla. Y su aportación es esa pequeña casa. Un ejemplo que deberíamos copiar y que todos los requerenses pusiéramos una pedrecita en la conservación de nuestro patrimonio histórico. En definitiva, hemos hablado de la beca, se ha hablado de largo entendido. Yo quiero resaltar ese nivel de hospitalidad. Pedro se desvive cuando tiene un becario. Está atento a todas sus necesidades, como se ha dicho, a presentarle a todo el pueblo, al colectivo de artistas y de asociaciones de la ciudad, pero también a todas sus necesidades, a estar para que se sienta como el invitado más importante de nuestra ciudad durante ese mes que radican en nuestro pueblo. Y tengo que nombrar a Pilar, porque una de las cosas que más desborda al intentar dibujar un poco la personalidad de Pedro es el amor a Pilar. Pilar y Pedro eran un tándem, eran una yunta. iban siempre juntos, pero no iban nadie delante ni detrás. Eran al lado. Pilar opinaba, Pilar decía, Pedro asumía, es decir, no eran subyugados el uno al otro. Eran una unidad y una complicidad realmente envidiable. Yo, al final, no tengo más que darte gracias, María José, por darme la oportunidad de contar aquí lo que es para mí mi amigo Pedro. En resumen, es buena gente y un ejemplo de vida. Yo lo resumo diciendo que yo, de mayor, quiero ser como Pedro Marco. Gracias.